Hola, soy Marina Lauliet y hoy volvemos otro mes más con los favoritos del momento en este caso, los favoritos de abril es un poco pronto, pero bueno Este mes, solo me he leído un libro bueno, ni siquiera me lo he leído, lo estoy leyendo pero es de mi adorado Stephen King, así que sé que lo voy a amar y es La Danza de la Muerte Este libro es como la versión corta de otro libro de Stephen King que es Apocalipsis, que no lo tengo, solo tengo este y bueno, es la versión corta y tiene 794 páginas La obra está dividida como en 3 libros y al ser un libro coral, es un lío por lo menos la primera parte, porque es la presentación de todos los personajes con millones de nombres, millones de situaciones y te pierdes muchísimo, pero no pasa nada porque luego ya le vas cogiendo tranquilo La historia cuenta como en un pueblecillo bueno, no un pueblecillo, empieza la primera historia en un pueblecillo pero no es solo ahí se ha expandido un virus y por razones de la vida el 99% de la población palma, de la población humana sí que hay animalitos y cosas, pero los humanos adiós y bueno, es como más o menos un rollo Apocalipsis vaya, es que en otro libro le toca la razón y a mí me está encantando por el hecho de que me está enseñando cada personaje así como os digo que es una obra coral poquito a poco al principio yo no entendía nada pero ahora que sí que lo conozco es fantástico voy por algo menos de la mitad o la mitad casi y tengo que deciros que sí que lo leáis o sea, a mí me costó infinito encontrar este libro porque creo que está descatalogado pero bueno, si tenéis curiosidad seguro que está por PDF o por internet y me tiene totalmente enganchada o sea, yo ya en las 100 primeras páginas así estaba súper rayada con el virus en plan, Dios mío cada vez que veía a alguien estornudando en plan, madre mía si se tiene el virus me voy de aquí ya entonces, bueno tampoco es que pueda hablar yo mucho de si es aquí porque amo todo lo que he leído de él pero aquí tenéis otro aquí debería de hablar de otra serie que todo el mundo estáis pensando que serie es pero creo que voy a hacer un vídeo solo para esa serie si puedo con mi vida entonces prefiero hablaros de otra que ha salido ahora mismo la tercera temporada y última y necesito que lo veáis y es The Leftovers tenéis hasta ahora dos temporadas de 10 capítulos cada una y los dos primeros de la tercera temporada y esta serie a mí me flipa muchísimo es de mis cosas favoritas del mundo y necesito que lo veáis de verdad de verdad, de verdad un día desaparece el 2% de la población humana y no se sabe por qué simplemente ha ocurrido y la serie comienza 3 años después entonces pues hay muchísimas teorías de si ha sido Dios que se los ha llevado que donde están han desaparecido de verdad se han muerto están vivos que ocurre o sea, esta serie es un lío de teorías que nunca te van a resolver o sea, de hecho esto es lo que más me gusta de la serie porque yo voy al día por la tercera temporada no tengo ninguna teoría confirmada tengo las mías obviamente como todo el mundo pero a saber y bueno esta serie para mí es de lo mejor porque es que es que no sé ni cómo explicarlo pero a ver tiene básicamente la parte visual es una maravilla la banda sonora es preciosa cada plano y cómo está grabado el movimiento de cámara todo, todo, todo desde el principio a fin yo lo amo y si os gustan las series estas que os digo de paranoia total de no saber qué está ocurriendo pero no podéis dejar de verlo The New Covers es vuestra serie sí o sí y es que termina ya entonces este mes he empezado dos obras nuevas pero como no he avanzado demasiado en ellas no me atrevía a aconsejarosla no, recomendaros ponerla como mis favoritos así que os voy a hablar de otras dos obras que he acabado que son La posada de los objetos perdidos y El patito feo que es el coro cielos que subí un vídeo la semana pasada hablando de ellos así que bueno, si tenéis curiosidad en estas tres no, en estas dos obras de tres tomos cada una pues os dejo por aquí el vídeo este mes y prácticamente en lo que llevo de año lo mejor que he visto de anime es Chihayafuru sé que soy un coñazo lo siento pero bueno igual que en manga tenéis un vídeo de cuatro minutitos hablando sobre Chihayafuru no me voy a enrollar yo aquí cuando tenéis un vídeo os lo dejo también por aquí y ala a vivir aunque todavía me quedo en varios días viendo pelis y demás de este mes voy a arriesgarme y voy a deciros que lo mejor que he visto hasta ahora del mes ha sido una peli que se llama 20th Century Woman de Mike Mills la peli ocurre en el año 79 y como protagonista está Dorothea que es una señora de 50 años súper decidida con su vida muy segura de todo y que comparte su vida con su hijo de 15 años adolescente total que se llama Jamie además con ellos viven un par de personas más una de ellas es Abby que es una chica que es una artistaza en la fotografía un chico más y también más o menos una vecina que es amiga desde la infancia de Jamie que pasa todas las noches en su cuarto que se llama Julie pues entre estas tres mujeres que os he nombrado hay tres generaciones distintas entre unas y otras y básicamente la película es la visión que les aporta cada una de estas tres chicas a Jamie al hijo y como él vive rodeado en un mundo de mujeres y como las consecuencias que tiene peos y contras respecto al resto de la humanidad que no entiendo que les pasa a la cabeza pero vaya la peli dura dos horas y yo de verdad la tengo que nombrar aquí porque la disfruté desde principio a fin no se me hizo nada pesada ni nada larga de hecho podría haber seguido la película 100 horas y yo habría seguido en la cama metida en plan uy me encanta me encanta así que nada espero que os guste y hasta aquí hemos llegado y bueno deciros que si habéis visto o leído algo de lo que he nombrado tenéis que comentármelo abajo porque tenemos que hablar urgentemente del tema por supuesto también espero vuestros favoritos de este mes aquí abajo para que yo los lea y pueda pillar ideas y me recomendéis cositas que a mi eso siempre me encanta y bueno ya de paso os voy a contar que este fin de semana estoy en el Salón Manga de Jerez si voy el sábado el domingo voy a intentar a ver si puedo hacer trapiche o ir si no pues el sábado y punto demasiado y nada que si sois de allí que me aviséis y nos vemos y si vais a ir pues igual y nos hacemos mil fotitos y ahora sí que sí pues despedirme que nada espero que os haya gustado muchísimo el vídeo que os suscribáis si queréis ver más contenidos por el estilo y nada nos vemos seguramente esta semana en un nuevo vídeo y si no pues nos vemos el martes a las 5 en mi canal con un vídeo relacionado con el Salón Manga y nada ya adiós que nos vemos en el próximo vídeo Gracias.